Amigos, bienvenidos a Prensa Libre RD, un reportaje especial, la parte turística en República Dominicana. En esta ocasión visitamos a Puerto Plata en un conjunto de reportajes que estaremos compartiendo a través de este canal. Así que quédese con nosotros para que pueda disfrutar hasta el final. En un recorrido familiar visitamos sus playas, la ciudad colonial y también la catedral. Hasta que finalmente decidimos visitar el teleférico de Puerto Plata y su impresionante vista. Y en este punto contamos con la compañía del guía turístico Juan Antonio, quien nos cuenta de todo un poco sobre la historia del teleférico y Puerto Plata. Puerto Plata conocido como la novia del atlántico. Sí. Porque viene ese calzado tú eres. O la cota de Amba, porque tenemos mine de Amba, porque tenemos mine de Amba, cerca de Amba. Minas de Amba. Mine de Amba. Por eso te dice la cota de Amba o la novia del atlántico, porque están en el atlántico, en el norte. Ok. De la isla, tú entiendes. Sí. Entonces, ¿qué cosas podríamos nosotros disfrutar para que los que están viendo tengan una idea de lo que estaríamos presenciando cuando lleguemos a la cima de la montaña, aparte de la hermosa vista que hay? Bueno, sí, cuando llegamos a la montaña vamos a subir a 800 metros de altura. Esos son 2.565 piezas a nivel del mar. La montaña es un parque nacional donde tiene 22 kilómetros de parque y tiene 6 kilómetros cerrados para visitar arriba en el área del teleférico. Ok. Y como está aplicando, tiene unos 594 diferentes plantas, pero tiene 90 plantas de la familia Orquídea. Que las vamos a ir allá arriba. Cuando subes allá arriba vamos a tener una vida 360, de todo el norte, de Puerto Plata y de la Cota Norte. O sea, eso suba, se ve el aeropuerto también, se ve el centro de la ciudad. Toda la provincia se ve, ahora se ve el centro de la ciudad, que la ciudad se llama San Felipe de Puerto Plata. Se llama la ciudad de Puerto Plata. ¿Qué promedio aproximadamente de visitantes tiene? ¿Cuál es la temporada que más visitas recibe este destino? Bueno, ahora mismo estamos recibiendo muchos turistas de los cruceritas. Esperamos que el próximo diciembre, ahora, lo estamos preparando con un buen preparamiento, porque estamos trabajando para eso. Donde vamos a recibir en el Puerto Taino Bel, solamente en el Puerto Taino Bel, vamos a recibir 67 barcos. ¿Para diciembre? Para diciembre. Solamente en el Puerto Taino Bel, aparte del Puerto Taino Bel, aparte del Puerto Taino Bel. Los judíos. En conmemoración al recibimiento que les hicimos. Sí, porque ellos salieron corriendo, en los años 40, salieron corriendo por el jicle. Entonces, aquí Trujillo lo recibió como asilo político. Sí. Pero yo le digo, cojan esa parte ahí, y se dicen que cuando los judíos tocaron allí, a su 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 su, y cabaretos también, fue como algo que el señor tocó. Porque se dice, cuando los judíos llegan, todo crece. Sí. Mientras el jicle, en aquel tiempo, mataba cristianos judíos, aquí en el pueblo dominicano, los decidían. Somos bendecidos, sí. Por eso que somos bendecidos, sí. Por eso que somos bendecidos por el señor. Entonces, sí, realmente. Por eso que se van allí, también a su su su, y ustedes pueden tener más información, porque aquí tienen ellos un museo, los judíos, en ese cementerio, tienen su su iglesia, todo, 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 todo. Eso es muy interesante. A propósito de esto, le enviamos saludos a nuestro querido amigo y estimado compañero de los medios de comunicación, el politólogo Daniel Poe, que es de descendencia judía, y quien precisamente nos ha hablado un poco sobre su familia y cómo llegaron aquí. ¿Qué tiempo aproximadamente nos quedaría para llegar? Unos 20 minutos más. Pues entonces vamos a continuar, y cuando lleguemos allá, les mostramos todos los detalles. ¡Muy bien! Gracias por ver el video.